bueno señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo más de solo cali estamos aquí en una nueva ocasión con las últimas noticias del deportivo cali con lo que se le viene al deportivo cali y cómo va el glorioso el equipo azucarero en la tabla de posiciones bueno señores y empecemos con este vídeo hablando de lo que fue la fecha número 13 de la liga de play del fútbol colombiano y la verdad se le dieron algunos resultados al deportivo cali pero deportivo cali no supo aprovecharlo venía ganando un partido tranquilamente 1-0 como lo fue en el estadio de palma seca contra equidad seguros lleva ganando un partido bien si el deportivo cali se deja ganar un partido o mejor dicho se deja remontar un partido en 10 minutos que al final termina empatando como siempre don teo el deportivo cali se encuentra una vez más en esta fecha número 13 se encuentra en la casilla número 14 a dos puntos del octavo que es envigado con 19 unidades lo mismo que la fecha pasada dos puntos así que el deportivo que le no se puede poner a estar regalando puntos en casa no se puede estar poniendo a perder ni darse el lujo de empatar el deportivo que le tiene que ganar sí o sí y más con un partido tan importante como es el que se le viene que es a lo que quiero llegar que ya vamos para ese punto que es el américa de cali el deportivo cali le tocará visitar a su rival de patio en el estadio pascual guerrero este sábado tiene que ir a hacer los tres puntos que no hizo contra equidad seguros este sábado no puede tener más esperas el deportivo cali y les voy a decir porque al día de hoy miércoles la fecha 13 ha terminado y la verdad se le vienen cosas muy duras al deportivo cali y son equipos que siempre han complicado al equipo azucarero siempre lo han complicado siempre han hecho todo lo posible para ganarle al deportivo cali puedo decir que juega mejor con los equipos grandes que con los equipos pequeños y así como no ganó contra equidad regaló puntos en casa tiene que ir a buscarlos en el pascual guerrero nada más que en un clásico señores y señores que se vivirá el cuarto clásico en los últimos meses recordemos que se ha jugado tres partidos entre estos dos equipos una victoria para el deportivo cali un empate y una derrota no se puede empatar aquí ninguno de los dos equipos puede empatar tiene que sacarse un buen resultado como la américa como el deportivo cal entonces no puede perder ninguno de los dos y este va a ser un partido a muerte señores y señores del deportivo que le tiene que dar todo lo que tiene porque si no se puede ir despidiendo de la liga tuvo las oportunidades y pudo estar en el octavo puesto de hecho cuando iba ganando iba en el octavo puesto pero en el día de ayer lo hubieran sacado de los 8 pero hubiera estado en el puesto número 9 en el cual está el vecino y es mejor estar en el puesto número 9 que estar en el 14 y cada vez alejarse más por otra parte el día de hoy miércoles en las horas de la mañana el deportivo cali presentó su nueva marca patrocinadora como lo es pastas la muñeca nuevo patrocinador del deportivo cali más patrocinadores y más y más y más marcas para los buzos del deportivo cali que para mí no es que le luzca mucho pero la verdad los hinchas del deportivo cali no nos importa si tiene patrocinadores si tiene este nuevo patrocinador nosotros los hinchas del deportivo cali lo que queremos son títulos tenemos son títulos y nada más el deportivo cali y los hinchas del deportivo cali sólo quieren ganar títulos no quieren nada más no quieren saber de patrocinadores no quieren saber de nada más importante como lo son los títulos que no se han ganado desde hace seis años estaremos también con la previa del encuentro el día viernes o el día pasado así que suscríbete al canal y activa la campanita no olvides compartir este vídeo a tus amigos hasta la próxima y que dios te bendiga esto es solo cali y